Y eso dice compadre para hacer que lo hagan esta noche Y eso dice ¡Hey! ¡Ay rico y sabrosito! ¡Hey! ¡Por su sabor! ¡Hey! Todas las chicas tienen su meneíto Todas las chicas lo mueven suavecito Todas las chicas tienen su meneíto Todas las chicas lo mueven suavecito ¿Y qué es lo que mueven compadre? ¡Y eso! ¡Bailando al rico y sabrosito! ¡Así! Y eso dice compadre sabor ¡Echale sabor, échale sabor, échale sabor! Todas las chicas tienen su meneíto Todas las chicas lo mueven suavecito Todas las chicas tienen su meneíto Todas las chicas lo mueven suavecito ¡Y qué es lo que mueven compadre! ¡Echale sabor, échale sabor! ¡Es algo siempre que mueven su meneí! Ahora sí papá, ahora sí, ahora sí, ahora sí Que se siente la mente esta noche, aquí en el casino de Chilapa ¡Arriba Chilapa! De tus manos, de tus manos aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Aplaudiendo, 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 aplaudiendo Aplaudiendo compadre, aplaudiendo compadre Y que se oiga la bulla de Chilapa, ¿dónde está la bulla de Chilapa? ¿Todo es el domingo? Chilapa, llego compadre, está la bulla de Chilapa Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Y que lo se llama compadre Ahora sí, se baila bonito pal, rico sabrosito, rico sabrosito Y que lo que mueven compadre Y que lo que mueven compadre Que siga la fiesta compadre Sigue la fiesta bailando, rico sabrosito Al ritmo del camarón y sus teclados Bailando al ritmo y al camarón y sus teclados Compadre, para toda mi gente hermosa que nos acompaña aquí en Chilapa Así que vamos a bailar, vamos a mostrar esta noche Porque esta noche, acaba de empezar Acaba de empezar, acaba de empezar Acaba de empezar y dice Ahora sí Y se baila bonito pal, esa noche Y la fiesta de una bella parteada Y que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que iba a pasar Sería de la pobre brujita Si el cara se pide mi trampa Seguro que jamás te olvidaría En lo que yo le tengo pensado Seguro que jamás te olvidaría En lo que yo le tengo pensado Te castigaría, sí señor, con la guachara Vámonos 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 Se baila rico Sobecito, sobecito, sobecito Así Jeje Rrrrri Buen sabor, buen saborcito Abraces un teclado, compadre, bonito, compadre, bonito, padre Rrrrri co Echale, echale sabor, echale sabor Hey, 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 hey Rico y saborcito Eso lo bailes, saborcito, padre, dale saborcito Eso, así Eso, eso, para que lo bailes, madre La catigaría sí señor con la guacharanga y como no La catigaría sí señor con la guacharanga y como no Tómala Molleo, 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 molleo Tóngala Molleo, 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 molleo Tóngala Eso Arriba y su gusito de todos sus teclados Eh Así Se baila bonito Se suda pero se goza Eh Suave Ahora sí Ahora sí Eh Rico Y buen sabor, buen sabor, buen sabor Sí, don papá Eh Molleo, 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 molleo Molleo, 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 molleo Tóngala Sí Y chale, compadre, se pierde ahí, compadre, se pierde ahí, compadre Así Atremecito, compadre, atremecito, atremecito Así Y chale, compadre, salocito Rico Y chale, sabor Ahí no más, ahí no más, ahí no más